Hay dos aspectos que estamos trabajando, por un lado hay unos cursos de formación que ya están preparados, elaborados desde la Facultad de Ingeniería que tienen que ver con lectura de planos, que por supuesto es la parte inicial tanto para la formación en temas de instalación eléctrica como de gas y después estamos en conversaciones con la gente de COGAS a los fines de poder ver la posibilidad de formación, de cursos de formación y de habilitación de las personas que se formen en esos cursos que eventualmente estarían dados por gente de COGAS o por gente de la universidad y de manera de habilitar a esas personas que tomen los cursos de manera que puedan estar trabajando concretamente en estas obras. ¿Esa capacitación sería gratuita? En general sí, la idea es que la capacitación sea gratuita, por supuesto hay algunos gastos que tendría que hacerse cargo el municipio, pero los absorbería directamente el municipio, esto es lo que hemos conversado en principio con el intendente, pero esa es la idea. Rector, respecto de los tiempos, ¿hay alguna estimación de cuándo podrían comenzar? Lo que estamos pensando ahora es ver las disponibilidades de fechas como para comenzar con el primer curso que sería el de planimetría dentro de este cuatrimestre, antes de finalizar el cuatrimestre y ya para el segundo ir a la oferta concreta de los cursos, para lo cual por supuesto tenemos que tener la aprobación de COGAS primero, pero la idea sería ya ir trabajando en este sentido. ¿Está definido ya en cualquiera de los casos si viajan profesionales de acá a la zona o si viene la gente a capacitarse a la universidad? Lo más probable es que hagamos las reuniones en la localidad, eventualmente con participación también de personas que quieran hacer los cursos, tanto de ese municipio como de algunos municipios próximos, con la idea de trabajar en los mismos centros donde tienen instaladas las computadoras, de manera de tener la disponibilidad de la tecnología, ellos tienen también los proyectores, de manera que se podría estar teniendo las condiciones para ofrecer los cursos allá. ¡Gracias!